No tengo miedo a la muerte, si ya me toca ni modo Pero mientras no me toque, voy a cargar hierba y polvo Mi negocio no es muy grande, pero yo vendo de todo En Michoacán me conocen, compro lo que va saliendo En mi suburbán del año, la llevo pa'l extranjero Tengo muy buenos contactos, con colombianos y güeros Al llegar a California, ellos me están esperando El lugar ya lo conocen, ya saben que nunca fallo Si me retraso un poquito, otro negocio ando arriando La suerte me ha acompañado, un día me puede fallar Mientras esto no suceda, de la vida hay que gozar Si el gobierno me trae ganas, vivo no me va a agarrar Adiós le digo a la raza, de todito Michoacán También a los de la sierra, del lado de Apaxingán Cuando tengan otro viaje, llámenme a mi celular ¡Suscríbete al canal!